La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Martes 10 de octubre del 2023, Memoria Libre de Santo Tomás de Villanueva, Obispo, Común de Santos Pastores, tomado de salterio correspondiente al martes de la tercera semana. Aun cuando sus padres vivieron en Villanueva de los Infantes, Tomás nació en Fuenyana, el año 1486. Estudió en la Universidad de Alcalá, de la que más tarde fue maestro preclaro, dada su gran preparación en las ciencias humanas y sagradas. Nombrado arzobispo de Valencia, fue un verdadero modelo de buen pastor, sobresaliendo por su caridad, pobreza, prudencia y celo apostólico. Murió el 8 de septiembre del año 1555 y fue canonizado el año 1658. Santo Tomás de Villanueva, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía, solicito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor. Guarda a tus hijos. Manda siempre a tu mies trabajadores. Cada aurora, a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Antífona del Salmo 124. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados, sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Antífona del Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed, pastores del rebaño de Dios, que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria, que no se marchita. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos. El que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas. Pereces, glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice, a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquemos él humildemente, diciendo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de pastores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores, y por tu espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre, esté alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia, das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano. Salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por el sínodo de la sinodalidad que se está realizando del 4 al 29 de octubre. Que tu Santo Espíritu ilumine al Papa Francisco y a todos los participantes, para que abran su mente y su corazón a tu divina voluntad, para defender nuestra sana doctrina y la fe, tal como tú nos las has enseñado. Salva a tu pueblo, Señor. Oh Dios, reconocemos nuestras miserias. Por eso te suplicamos, misericordia, Señor, misericordia, que hemos pecado contra ti, por un justo que hay en el mundo, por el amor que le tienes al inmaculado corazón de María y al castísimo corazón de San José. Minimiza tu perfecto juicio. O si tú lo deseas, cambia el curso de la historia y danos años de verdadera paz para la salvación de las almas. Salva a tu pueblo, Señor. Señor, si no faltara los avances tecnológicos y el internet, y cuanto el hombre ha creado, que no nos falte primero la fe, tu cuerpo y sangre, en la santa y sagrada Eucaristía. Que no nos falte los sacramentos. Que tengamos siempre a mano la santa Biblia, tu sagrada Escritura y el Catecismo. Salva a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Salva a tu pueblo, Señor. Unido fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro Padre, Oh Dios, que quisiste asociar a Santo Tomás de Villanueva, insigne por su doctrina y caridad al número de los santos pastores de tu iglesia, concédenos por su intercesión la gracia de permanecer continuamente entre los miembros de tu familia santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.